Realmente una situación que ahora la gente se anda cuestionando es cómo está la realidad de las encuestas con la intención de voto para las próximas elecciones. Y hay, amigos, una clara intención, vamos a adelantar un poco este video, de voto para Luisa González. En esta encuestadora que sacó una publicación en este fin de semana de Red de Medios Comunitarios del Ecuador, o es cualquier, se puede decir así, encuestadora al azar, empezó a sacar ya algunos resultados. Vamos a ver si podemos ponerles directamente las imágenes ahí, para que ustedes puedan ir viendo esta situación, amigos, que ahora se está mostrando sobre la intención de voto para las próximas elecciones. Ok, entonces, para noviembre 5 de 2024, sacaron la metodología, recopilación de datos desde el 10 al 31 de octubre, el mes que ha sido más duro ahora de los apagón de metodología. Comprir un assisted web interview mediante un link que conecta el cuestionario y que no puede ser utilizado con la misma IP dos veces, o sea, no puedes votar dos veces desde la misma computadora. Tamaño de muestra son a 5.170 personas, bastante los encuestados. Margen de errores, margen de errores de esta encuesta es de más o menos 2% con un nivel de confianza del 95%. Muy bien, convertida geográfica, se cubrieron las 24 provincias del Ecuador. Selección de los participantes fueron autoseleccionados a través de las autospots de redes sociales mediante propios algoritmos. Ponderación, estratificación y ponderación posterior por cada segmento generacional, geográfico, clase social y género. Escala de Lutert, utilizamos este Lutert para poder incluir opciones intermedias y obtener resultados más completos y precisos, dice la información. Distribución mensual, amigos, como ustedes ven ahí, distribución mensual por género, hombres 50,86%, mujeres 48,2%, 48.82% serían los entrevistados. Y aquí vemos dónde se hicieron, dónde dieron las respuestas a nivel nacional, amigos. Y, uy, se nos escapó un poco. Ok, vemos ahí y vemos que las mayores provincias con más respuestas han sido en Pichincha, Guayas, Manaví, El Oro, más en provincias de la sierra, perdón, de la costa han tenido más respuestas. Y también de la sierra, Loja también ha tenido un gran impacto, Tungurahua y Barra Chimborazo. Bueno, Galápagos y Sorrellana, pasando un poco en el oriente no ha habido más, pero sí, pero Costa y las principales provincias en el sentido más grandes han tenido mucha, pero mucha reacción de esta encuesta. Bueno, vamos a ir rápidamente porque el video se nos acorta, amigos. Como ustedes pueden ver ahí, amigos, en los precentajes de aquí tenemos incluso una imagen que tal vez pueda ser un poco, podría ayudar un poco a mostrar un poquito mejor cómo está ahí la realidad. Pero bueno, no, agrandarla un poco más. Gestión de autoridades, presidente, gestión de presidente. Ahí está, amigos, para que después no digan que estamos tratando de decir otra cosa. Ok, aprobación. Daniel Novoa tiene una aprobación del 26,56, 53%. Desaprobación tiene el 71,4%, amigos. Y solo tiene el 2,43% que piensa que tal vez, perdón, el 8,35% que piensa que es buena su administración. Y el 10,75% que piensa que es muy buena. Excelente. Tiene más o menos un 7,42%, lo que reúne un 26%, amigos. Ok, neutral está un 2,43%. O sea, hay bastante población que está realmente convencida de que la gestión de Daniel Novoa es la peor. Y tiene una desaprobación bastante, pero bastante contundente, Daniel Novoa. Bueno, aquí tenemos una imagen. También vamos a reducirla para poderla mostrar mejor. Y como pueden ver, el nivel de aprobación de la gestión de Daniel Novoa en la misma gráfica. Pero ha ido ascendiendo totalmente, amigos. La desaprobación de Daniel Novoa, como ustedes lo pueden ver, amigos. Ha caído totalmente y la desaprobación ha ido. Les pueden ver, tuvo una caída. Estuvo bien y empezó a caer. Y de ahí, amigos, la desaprobación de Daniel Novoa ha sido totalmente contundente. Llegando hasta el 71%. El 26% en la línea azul muestra que no cree en la palabra de Daniel Novoa, amigos. Bueno, para la siguiente gráfica, amigos, tenemos aquí. Mostrarles rápidamente. En la intención de voto, algo que muchas personas es lo que realmente quieren saber ahora. Es intención de voto de los 16 candidatos presidenciales. Luisa González de la RC5, resultado positivo 48,49% y negativo 47,70%. Daniel Novoa y Adán en Ecuador positivo 30,95% y negativo 64,99%. Esto nos diría que realmente la situación sería una clara, amigos, una clara derrota para Daniel Novoa en una primera vuelta. Porque se tendría más que los puntos suficientes para Luisa González, amigos. Y ahí podemos ver las imágenes, amigos, donde muestra la intención. Utilizando escala de un 1 al 5, ¿cuál sería su intención de voto? ¿Ok? Positiva, amigos, 48%, negativa 45,70%. Pero le da positivo a lo de Daniel Novoa, que lo vemos un poco más hacia abajo. El cual solo le da un 30% y un 64% en intención negativa de Daniel Novoa. Pero Jantopic está peor. Jantopic tiene 19,41% de intención positiva y el 65%, casi igual que Daniel Novoa, ¿no? Por ahí, al parecer, la gente piensa que la derecha de este país no sirve para absolutamente nada. Y tenemos también otras gráficas aquí. Vamos a verlas. Vamos a ver si podemos mostrarlas rápidamente. Leonidas Issa está por la misma situación en intención de voto, muy baja. 15% apenas cree que Leonidas Issa puede llegar a gobernar. Pedro Granja, 10%. Ha subido un poco más, Pedro Granja, en intención de voto. Jimmy Jairala sería el siguiente con el 5%. Amigos, realmente una intención de voto bastante. Carlos Rabascal, 7% en intención de voto. Henry Cucalón, que está un poco más alto, sigue cayendo ahora, está en un 5%. Henry Confre, que también al parecer está subiendo un poco más, está en el 5%, amigos. Y a los últimos, 6% para Andrea González. Juan Cueva con el 4%, Luis Cliaría está en el 5%, amigos. Víctor Arauz, en el 2,91%. Francisco Tabachi con el 2,23% de intención de voto. Jorge Escalada con el 1,30%, amigos. Así es. Entonces, amigos, esa es la realidad. Tenemos unos más también por aquí que los que dicen que el pueblo los quiere. Quién es, quién es, cuánto, ahí está, miren. Iván Saquicela. Negativa, 73%. Todos creen que es prácticamente un corrupto. 0,51% le da la gente de voto. Papeleta simulación. Ok. Imagínense que hoy fueran las elecciones presidenciales del 2025 y estos fueran los resultados. ¿Por quién votaría usted? Luisa González tiene un claro 37,27%. Daniel Novoa tiene un 24,27%. Le daría prácticamente una situación muy ventajosa para Daniel Novoa. Ahora, estos votos que ustedes ven aquí de Jan Topic, estos son los que quiere, los que quiere, Daniel Novoa pasárselos aquí para tratar de llegar a Luisa González, porque quitándose de sus enemigos de la derecha, piensa él que la gente lo va a apoyar más. Pero es muy difícil, amigos, muy difícil que lo apoye. Más seguro mucho de estos votos podría ir a Luisa González por la ira que ahora mismo le tienen a Daniel Novoa, amigos. Pero bueno, este es el dato. Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.